Así se preparaba parte del gran equipo que participa fecha a fecha de las picadas en ALP. Esta vez participaron del desfile cívico, el aniversario número 94 de la ciudad de Forres, el sitio Belén Altal. Recordamos que la pista de ALP nació de la necesidad de tener una pista segura para practicar este deporte y erradicar a las picadas ilegales de la provincia. ¡Adiós! ¡Muy sabía o no tendrás la pista de alcanza o no tendrás la pista de alcalde! ¡Adiós! ¡Regumán! ¡Para ser el sitio de ver quar! ¡Wild Choctal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!